Con un ambiente familiar, el Encuentro Cervecero del Bajío celebró su segunda edición. Cientos de personas se dieron cita en las instalaciones del Parque Metropolitano para poder comer, escuchar música y probar las más de 40 etiquetas de cerveza que estuvieron presentes los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Una vez más, nos demostraron que existe una amplia variedad de estilos más allá de la cerveza clara o la oscura. Las puertas del parque se abrieron desde las 2 de la tarde para poder degustar las cervezas provenientes de Baja California, Jalisco, México DF, Aguas Calientes, Michoacán, entre otros estados. Estuvieron presentes también casas de cerveza de Estonia, Bélgica, Alemania e Inglaterra. Este evento fue armonizado por distintos grupos musicales quienes comenzaban a tocar desde la apertura hasta el cierre de la jornada. Estuvieron presentes cerveceras locales como lo es Pípila, Libertad, Embajador y Clandestina. En todo momento se percibió un ambiente familiar, pues estaba permitida la entrada a menores de edad. Cada cervecera fue colocada en un stand donde ofrecían una degustación de 3 onzas por 15 o 10 pesos y hasta 60 pesos un vaso lleno de una refrescante bebida que podía ser un estilo stout con sabor a café o chocolate o una pale ale con aroma a frutas tropicales. Varios asistentes a este segundo encuentro nos dieron su opinión sobre el mismo y coincidieron en que el evento debería llevarse a cabo en un lugar más amplio, así como que debería contar con más difusión. Pues todo, yo creo que todo está padre, un lugar más amplio ha estado genial, pero todo está padre, por ejemplo todas las cervecidades que vienen, euro cervezas, que sea cerveza nacional o estatal, eso es algo padre. A mí me está gustando, es una oportunidad de conocer nuevas cervezas, nuevo tipo de sabores, igual no me gustó un poquito que cobraran 60 pesos y nada más incluyera la entrada, yo esperaba 60 pesos y aunque sea un regalito o algo así, pero en general es un buen evento. Yo creo que es un buen evento, promueve mucho, digo, la gente no está enterada de este evento, somos muy pocos los que estamos enterados, pero vale la pena, conoces diversos tipos de cerveza y creo que en lo personal faltan mucho más sillas o más mesas, digo, viene gente, demasiada gente. Lo que más me gustó de aquí pues es sobre todo la demostración de varias cervezas, tienen mucha degustación, eso me gustó mucho, pero lo que sí no me gustó fue que lo hayan echado hasta acá, es un espacio muy corto de exposición, entonces sí me hubiera gustado que hubiera estado más grande. No, pues la verdad sí está muy, está padre, la verdad es una buena experiencia, pruebas muchas cervezas de diferentes sabores, es lo diferente a lo que normalmente pruebas, hasta te enseñan a tomar cerveza. Bueno, yo hago normalmente, tomo lo que sea y llego y tomo y hasta el fondo, y ahorita es como de nuevo, mira, saboreala, esta está más quemada, esta está como más amaderada, no, la verdad está muy padre, me gusta mucho la música, la gente, yo digo que está súper bien, no le pondría nada, yo creo que está excelente, es un ambiente entrefamiliar, pero puede estar tomando bien a gusto, hay niños, chavos, señores, no, está muy, muy a gusto la verdad, sí, recomiendo que vengan. Oscar Aguilar, zona franca.